¿Qué cojones aparece ahí ahora? Ay, bien jugado, Harry, tío Ojalá no seas snipe y me hayas encontrado legalmente ¡Mierda! Joder, tío, ¿por qué no puede salir nada bien nunca, tío? Me cago en mi puta madre, tío Siempre con los fails, joder Eran dos victorias y lo teníamos ¡Fuck! ¡Mierda, tío! Era la puta mente... ¡No!